Otro tiro libre por parte del equipo de Danubiano, vuelve a empujar con la pelota, aquí está el equipo franjeado Le va a pegar Leandro Sosa, con este resultado Danubio logra el ascenso La primera defensor solo tiene que ganar o ganar, no tiene otra opción Le va a pegar Leandro, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en el área Le va a pegar Leandro Sosa, se defiende todo el equipo de Violeta Si lo quiere buscar por arriba Danubio, lo tiene que buscar al futbolista Emanuel Hernández O porque no, en todo caso a Méndez, porque Sergio Rodríguez quedó en la zona central De la mitad del campo de juego, le pega Leandro Sosa, balón, segundo palo Intenta peinar el equipo franjeado, gana por arriba el defensor Le quedó Danubio, la bombearon, sale Dufo a lejos, con los puños, viene el pibe La pelota la vuelve a conseguir Leandro Sosa, le pegó al arco Leandro ¡Gol! 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 De Danubio Leandro Sosa Un paso de media distancia Había salido lejos Dufo para despejar con los puños Y la tomó Leandro Y vio que el arco estaba vacío Y de esta manera Colocar un zapatazo por arriba Del portero juvenil de defensor Para con el corazón franjeado De un referente de la casa Mandarla a guardar Danubio quiere renacer Del río Danubio desembocar Aquí en el estadio Charrua Para que la pesadilla de ocho meses termine Para que el equipo franjeado festeje Y quiera volver a estar Otra vez en la zona de privilegio Y demostrar que Danubio Tiene un sitial que le pertenece Y ese de primera Bombazo al corazón Danubiano De Leandro Sosa Danubio 1 Defensor esporticero ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Leandro Sosa! Bien Matías Dufo Primero saliendo a cortar una pelota Que era dificilísima Pero después no le da el tiempo Para retroceder Y lo que hace Leandro Sosa Es controlar y levantar la cabeza Y ve que Dufo nunca vuelve Y por eso saca tremendos abrazos De pierna zurda La pelota se mete en el medio del arco Pero Dufo termina mirando Cómo la pelota ingresa en el fondo de la red En diez minutos Danubio se pone arriba en el clásico Y quiere volver a primera división Sport 8.90 más Mucho más Tocan hacia atrás Otra vez el pase Para que trate de salir jugando rápidamente Vireta Jugaron para Matías Dufo Dufo abrió para Maturro Todo esto en el 42 La sigue teniendo Maturro Maturro para Focando Mayo Intenta salir rápido con la pelota Facundo Va cruzando la zona central Facundo juega nuevamente Para Caprejo el 5 Atención que acelera Aumenten el pelotoso largo Balón sobre el segundo palo Pelea Danubio por arriba Impatible Danubio Impatible Danubio por arriba La consigue nuevamente Vireta Atención que trata de trasladarla Pelota defensor Lo está pidiendo el Maturro La jugada es un costado para Matías Rocha Y ve el número 4 Matías Rocha la dejó corta Y se viene Silveira Cierra Facundo Mayo Defensor todavía no se da por vencido Danubio se cuida Balón que le va quedando León Kunch cruza la mitad del campo de juego Tocada hacia el medio Robó Friesler Robó Friesler Flier toca hacia afuera Para Vicente Y se viene Danubio Y va por Rafa Haner Y se viene Danubio Silveira estaba para liquidarlo Se encierra Rafa Haner Traba defensor Recupera Violeta La guerra de la comiseta La espérico dominada por parte de Violeta Que cruza La novia le queda Duarte La tiene Facu Bernal Bernal para Facundo Mayo 43 minutos Ya le pregunta Mauro El jugador loco urbano del partido Va saliendo defensor Para meter el campo de juego La cambia para Bunch La tía número 16 Avanza con la pelota de León La gente defensor Dice ya Ya Danubio dice aguantá Aguantá Pelota que va manejando Violeta La van pidiendo por el medio campo Mete el pelotazo Va para Chico Navarro Peiró con el minuto Comete falta el minuto Comete falta el minuto Será tiro libre 44 minutos Danubio rumbo a primera Y este jugador Es la figura Loco urbano del encuentro Me gustó muchísimo Más allá de las grandes atajadas De Esteban Conde El trabajo que hizo Sergio Rodríguez Cortando en el primer tiempo A Kevin Méndez Y siendo superior A los intentos de ataque Que buscó hacer El equipo defensor Sporting Para mí el capitán Es la gran figura De Este equipo Danubio Muy bien entonces Nos quedamos con el capitán Del equipo de Noviano Le va a pegar a la pelota Del coco Esteban Conde Por parte del franqueado Va a venir el pelotazo En largo Todo esto 44 minutos La va a remeter el coco Estamos llegando al 45 El pelotazo Por parte del coco Danubio de arriba Defensor Pelea el minuto A ver A la cuida el 9 Recupera bonito Fernández Fernández Para Nacho Demasiado fuerte el pase Y va defensor Con Ana Maturro Tocó para Matías Dufo Se le va la vuelta Del reloj A defensor Estamos en el 44 El pelotazo Por parte de Dufo Balón que va para el Che De Navarro Santi ganó Danubio Aparece para recibir Buch La tiene el número 16 Jugó hacia el medio Avanza Kevin Méndez Se van a jugar Como 6 más Sigue con la pelota Kevin La controla Va de la punta Al medio Intenta jugar Robó Danubio La controla Buita de Fernández Que la roba Presiona a Navarro Reventaron Le quedó Matías Rocha Se viene el número 4 Descargóse afuera Atención con el centro Balón que va al área Pelea Danubio Increíble La consigue el defensor No logra despejar Sergio Conte La media chilena La pelota baja Y se pierde afuera Y se pierde afuera Y el Coco Conte Y el Coco Conte Vital Figura Magistral El arquero Dejando la vida El alma Ese corazón Franqueado Marca que Danubio Está a pocos minutos A 4 minutos De lograr prácticamente El ascenso Era difícil Para el arquero Parecía que llegaba Sergio Rodríguez Pero el capitán No llegaba Y se termina Tirando Dejando la vida El Coco Conte Que tapa muy bien Esa pelota Después le termina Quedando al Viruta Vera Intenta hacer Una especie de chilena No le sale bien La media chilena Valga la redundancia Al número 9 Defensor Sporting Y parece que las chances Al Violeta Se le acaban Con el correr De los minutos Se van a venir Los cambios Danubio Va a aparecer JM19 Si señor Y se viene El colombiano Romagna Con la número 2 Bueno Se viene Carlos Romagna Con la 2 Le dije que Oliver iba a ser clave En este caso Para hacer tiempo Por parte del equipo De Rubiano Con el cambio Le va a pegar El Coco Conte El partido Está llegando Al minuto 46 Va al pelotazo En largo Lo había adelantado Todavía quedó en 5 Corre el equipo De Rubiano Salta Silvira Jugaron hacia la derecha Van por parte De Rojo Ajar Trabo Bernal Hay fracción Sobre Bernal Danubio Va a subir A primera división Danubio Va a volver Al fútbol De privilegio Buscando Recuperar Esa historia Que tanto Lo caracteriza Y para no volver A repetir Los errores Hay que aprender De ellos Balón Que le va quedando Silvira La va cubriendo Facundo Sigue con la pelota Silvira Lo va dominando Presiona Maturro Balón Que le va quedando Alon Que revienta El pelotazo Por parte de Maturro Pelea Danubio La consigue Kevin Vendez Y va Y acelera con la pelota Kevin lo rodea Hay falta de Friedler Hay falta de Friedler Tiro libre Para Defensor Tiro libre Para Defensor Que caerá Esta pelota La década De las últimas Se va a venir El juego De Oliveira Llega al 2 minutos 47 Le va a pegar Defensor Tiene que hacer El gol Ya De 1 en los 2 minutos Le va a pegar Defensor Esta pelota Va a venir El centro Por Defensor Se defiende Todo Danubio De un foco Con el pelotazo Largo balón Que baja Lucha Conte Se le escapó Al minuto A ver Hay falta Sobre Conte Hay falta Sobre Conte Danubio Danubio Se va Rumbo a Primera división Ganando el clásico Grupo Paso De Leandro Leandro Sosa En la previa Lo hablamos Que un bombazo De Leandro Curiosamente Podía cambiar Si claramente Leandro Sosa Es un jugador Que tiene una gran pegada Y se termina tomando Más que revancha El equipo De Danubio Perdió en aquel Partido clásico Contra Defensor Sporting Y parecía Que la historia Iba a ser otra Pero al final Se termina llevando El clásico Más importante El equipo De La Franja El hincha Danubio Lo dice Si Dame perder La primera vuelta En la hora Que yo te voy a dejar Acá en la B todavía El pelotazo Largo Despeja Danubio Galón que va para Nacho González Presiona Defensor Danubio está pronto Valora por la B La primera Llegando el minuto 47 Domina Bush El León con el pelotazo Largo Presiona Violeta Intenta saltar Intenta despejar Sergio Rodríguez Revienta Danubio Revienta Danubio El pelotazo Lo va dominando Defensor Está como loco Para entrar a Oliveira Y tratar de despedirse En el campo de juego De Danubio Con el ascenso Le queda Dufo El pelotazo Largo Minuto 48 Rechaza Danubio Se vienen los cambios Rochoto Danubio Danubio Se va a ir a primera Si señor Se vienen las variantes Se retira el número 25 Matías Frisler Que además tenía Tarjeta amarilla En su lugar va a ingresar Con la número 19 Juan Manuel Oliveira Y la otra variante Será el ingreso Del colombiano Carlos Romagna Para que se retire El número 17 También amonestado Rafael Jalbo Por más que Romagna Cuando jugó Tuvo altibajos Creo que se merece Terminar teniendo Los últimos minutos En el día de hoy El colombiano Por lo menos un cierre De lo que había sido Aquel arranque con Leo Que fue en un momento positivo Y después Terminó bajando Su rendimiento Lo obligó a salir Del equipo Me parece justo Que Romagna Termine juego Se va a venir A otro grande Que volvió para esto Volvió el concostante Volvió Rivair Que casi no puede jugar Por el alicidor Pero también lo celebra Volvió Oliveira Volvió Nacho González Volvió a la raíz El anubio El lateral del defensor Pelota que baja Va a luchar Los buitos Fernández Que se viene Y va al equipo De Rivair Para liquidarlo Lo mandan a correr A Silbera Penesta Pelota al rayo Balón que le queda a Silbera La pide por el medio Juan Manuel Oliveira Cierra el defensor Hasta Romagna Quería su gol Recupera Iván Violeta Minuto 49 Casi se encuentra Con el pelotazo Balón que le va quedando Facundo Mayo Dentro del área Que está de 9 Quiró Facundo Controló Sigue Mayo Cerró Darubio Pelotazo al fin Balón que le queda El equipo de aluviano Me queda el minuto Para festejar Darubio va a volver a primera Darubio festeja Allá por Maronias Festeja por la unión Festeja por la avenida 8 de octubre Festeja Por visión Y festeja Todo el equipo festeado Festeja la curva Balón que le queda Facundo Silbera Darubio va a terminar atrás Las 8 veces Desde siempre Estesadilla Pelea por la pelota Silbera Un Darubio de la mano De Conte Un Darubio de la mano De Hernández Una mano de Darubio De Sergio Rodríguez Una mano de la mano Del equipo de aluviano En el fondo Siempre por Javier Mentes Que se colocó en ese lugar Para defender a morir De la mano de Vicente De Michael Cabrera Pero de la mano De las raíces De allá del río Danubio Por el de La zona del fútbol europeo Donde vino La familia Lazzaroff Donde pensó Danubio En jardines Del hipódromo Por el ahora Vicheva Lazzaroff Y que en esas raíces Tenía jugadores referentes Como el Coco Conte Como Nacho González Como Rivera Que eran criticados Porque no habían Algunos vuelto a tiempo Pero el tiempo Demostro que para volver A veces hay que Recontrarse Con quien le hicieron Grande Y Danubio Se equivocó Y pagó feo Y sí pagó horrible Perdió la categoría En ocho meses Todos hablaban De lo mal de Danubio De aquel santo De Leo Ramos Que aunque no esté Lo festeja De aquel Fossati Que dijo siempre Que un día iba a volver También para Danubio Para esto Y esa pelota quieta Que no tuvo Frente a Rocha Y Uruguay Montevideo Y ese bom paso De Leandro Sosa Para que el árbitro Pintre y Danubio Danubio vuelve A primera división Danubio 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 vuelve A primera división El franqueado Otra vez en primera Que suene fuerte El himno de Danubio Que suene fuerte Ese himno Que suene fuerte Del silencio De la curva Que roto ahora Por el grito Y el festejo Que Danubio Otra vez De primera De Jardines Y de la unión Separa el mundo Para que otra vez De las raíces Del río Danubio Vuelve a florecer Y no va a abandonar Más Ese lugar Que Danubio Siempre tiene que tener El mismo lugar Que Defensor Por ahora Lo logra En lugar De estar En primera división Otra vez Danubio Otra vez Danubio Después de ocho meses De un cuento de terror Vuelve a gritar Que de primera Rompio el silencio Rompio el silencio Ruge el alma De la curva Asoma el túnel Con su franja En diagonal En los jardines Y en la unión Separa el mundo Separa el mundo Raciote En los jardines Y en la unión Porque Danubio Danubio de primera Si señor Danubio es de primera Porque hizo una buena Primera rueda Con Leonardo Ramos Que por ahí Hasta algunos lo criticaban Este no es el fútbol De Danubio Y a veces jugaba bien Y a veces jugaba mal Pero en la segunda vuelta Llega este hombre Jorge Fossati Otro hombre de la casa Y que además Trajo un par de jugadores Que le hicieron recobrar Esa identidad Que el hincha pedía Trajo a Vicente Se trajo A Michael Cabrera Levantó a Luis Acevedo Por ahí le dio la chance Por algunos momentos A Nacho González Que no venía jugando Y que hasta termina Siendo importante Y obviamente Los referentes de este equipo Hoy terminan ganando Un partido Los referentes de este equipo Esteban Conde Siendo fundamental En el arranque del partido Y también siendo fundamental Siendo la valla Menos vencida En el correr del campeonato Sergio Rodríguez Que cuando estuvo Mostró ser un capitán Con personalidad Con firmeza En el área propia Y en el área de enfrente Y que además Se comió una lesión Y cuando vuelve Termina siendo importante Para cerrar el campeonato Y después bueno Hombres en la mitad De la cancha Como Friller Que manejan el fútbol Con una visión espectacular En otro tiempo Que por ahí son un poco Más lentos que el resto Pero juegan Que es un disparate Y son la manivela del equipo Los Juan Manuel Olivera Que quizás por ahí No tuvieron tantos minutos Dentro de la cancha Pero en el banco de suplentes Fueron importantes Si hasta alguna vez Le tocó entrar Y marcar a Juan Manuel La identidad del equipo Danubio Con los referentes Hace que vuelva A primera división El equipo danubiano Que celebra con su gente Que trata de Crenar un salto Que diga Lo más grande posible Con un Danubio Danubio Este Danubio Que reitero Me recuerdo Los meses de atrás En aquel partido Con Deportivo Valdorado El llanto De Leonardo Ramos En una tribuna El llanto De Sergio Rodríguez Me imagino Estando lejos De Rivair Rodríguez De Juan Manuel Olivera De esos jugadores Que Danubio Fueron importantes Y que ahora Se convierten En los festejos Y le da gritos De alegría Por el título El equipo danubiano Ha logrado el ascenso El equipo danubiano Celebra Que es la curva De Valorias La verdad Con un triunfo Como de esos Que el hincha No va a olvidar jamás Porque es frente al defensor Y frente al defensor Esportil Danubio siempre quiere todo Porque es su rival Porque es el equipo El cual Obviamente La simpatía es mínima Y Danubio Termina celebrando Con los jugadores Que en algún momento Han marcado la historia Poco importa Si Danubio Con estos jugadores Como lo hablamos En la previa No han ganado clásicos La realidad Que hoy ganaron El clásico Más importante Y por cómo Se ha dado En los últimos años El clásico Más importante En el siglo Esa es la realidad Danubio Ha logrado el ascenso Danubio Ha logrado el ascenso Primera división Un poquito más de libro Y ya lo despedimos Con Raciotto Porque se va a venir El Sporting Show Donde va a continuar Raciotto Con la nota Pero quiero escuchar Un poco más De ese libro De Danubio Que se va a ver Bien fuerte En la deportiva En Uruguay Y el equipo Darubiano Que salta A la mitad Del campo De juego Con Juan Manuel Oliveira Que me parece Que es el adiós De un goleador Eterno Por parte Del equipo Darubiano Lo tiraron arriba Como si fuera Su cumpleaños Y ahí está Oliveira Arriba Fetejando Y creo que hoy Tuvo su último ingreso El último ingreso En Danubio Que significa un ascenso Y otro que me parece Que también Va a celebrar En mucho este título Es el propio Nacho González Y lo veo arriba Ahí Rodríguez Con la muleta Y la verdad Me acuerdo Aquella palabra De Fossati De la emoción Que había generado De que el jugador No pudo estar De un solo minuto Danubio de primera Era un jugador Que se trajo Para esto ¿No? Se pensaba En el arranque Que Rivadio Rodríguez Iba a ser un jugador Titular Importante En el campeonato Y no pudo jugar Ni siquiera Un segundo Producto A una lesión Que lo tuvo Maltraer Y hasta Tuvo que recaer En esa lesión Sobre la segunda vuelta Pero de todas formas Los jugadores importantes Y los más trascendentes Terminan siendo La columna vertebral ¿No? Conde Sergio Rodríguez Fritzler Arriba Cuando entró Juan Manuel Oliveira Hablo de los referentes Pero después Recuperar a Cebedo Que en la primera vuelta No fue bueno lo que hizo Que el hincha Danubio Lo criticó a más no poder Y a Cebedo en la segunda vuelta Termina siendo Uno de los jugadores Más destacados En el equipo de Fossati Que le paga con goles Que era a lo que vino Danubio ¿No Nico? Totalmente Bueno van a quedar con el trabajo De Mauricio Raggiotto En todo lo que era Las notas Me gustaría Si te fue Yo le estoy robando Los billetes Afuera del show Pero me gustaría Ir con el gol De Leandro Sosa Ahí lo despedimos En cuanto relato Un gusto De que nos acompañaran 131 partidos Se fueron O se van a ir El día de mañana De la fase regular No estuvimos en todos De principio a fin Para descubrir Que Alveor Es de primera Y es campeón Para descubrir Que Danubio De primera Y vicecampeón Ahora nos queda El capítulo De los playoff Y estamos muy felices Por estar En la deportiva En Uruguay Y hacer Todo el campeonato De ascenso Como estuvimos Reitero Del día uno Y estaremos Al final Ha ganado Danubio Danubio Uno Defensor cero Con el gol De Leandro Sosa Danubio Vicecampeón Del fútbol De segunda división Y lo más importante Vuelve La primera Del fútbol uruguayo Danubio Danubio Otra vez Donde la historia Vanda El silencio Ruge el alma De la curva Asoma el túnel Con su franja En diagonal En los jardines Y en la unión Separa el mundo Sale Danubio Y a ganar Una vez más Como el vendaval Del alma oriental Como el primo Aguanta la latera Se desata el gol Todo el descontrol De la banda loca Y bullanguera